Las cosas claras para La Paz. La Comuna entregó la rehabilitación de la cancha del ingeniero en Alto Brajes, donde se cambió el sistema de drenaje y se colocó césped sintético nuevo, entre otras mejoras. La inversión fue de más de 200 mil bolivianos. Y el trabajo que se ha hecho es cambiar todo el sistema de drenaje, ya que está ubicado encima de un embovedado, además del cambio del pasto sintético, el colocado del caucho, el cascajo, la arenilla y todo lo que esto significa para poner al servicio de nuestra comunidad. La Alcaldía presentó el libro Medición de la Calidad Educativa en La Paz, que refleja el rendimiento de estudiantes en el aprendizaje de matemáticas y lenguaje. El estudio coadyuvará a mejorar la educación en el municipio. Bajo Seu en Coma estrenó la Plaza Alfredo Arnés y áreas peatonales en la Avenida Costanera. Con la nominación se rinde homenaje a este soldado boliviano que se destacó en la Guerra del Chaco. Las cosas claras para la paz.